yo qué pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy a ver qué buil llevas no te haces solita mucho porque no te gusta tanto todo te gusta tanto que te renta tener más defensa directamente porque es que al final no te da tiempo curarte te recuerdo el forje no da defensa no mejor no me hago el otro el blanco pues tampoco te da mucha vida el sol líder de la vida no no había solita que va más te dan estas de mierda porque yo pensaba que sí tipo son 40 o 45 pavos no me acuerdo si si estoy diciendo 15% light y 10% penetración y cool down pero bueno yo es que yo es que un bucón sin soul y tengo no sé yo cómo estará vaya pero bueno pero funciona es que eso a mí me perturbaría de funcionar no funcionará pero como si me hago un tigre sin wing es creo ya veremos con la pasiva puseas de un con la pasiva activada puseas de un 1 y un 2 la wave si no a nivel 4 en el 4 a nivel 2 no a nivel 4 con y sin pasiva vale bueno a nivel 3 intuyo que sí si te subes el 2 o el 1 en vez del 3 pero aquí no se sube el 3 es que tener cuidado que yo estoy viendo que hay mucha peña gankeando eso la paz en que te ha hecho el vacasura y demás que es un vacasura y te sube a tres huevos pero imagínate que te hubiera dado el el low tío y no hubieras tirado esa panic beats o lo que sea ahí ese momento justo igual te perjudica lo que sea yo hubiera tenido más cuidado por lo menos es más lo ves y lo escucha antes de tu tirar el toro podías haber tirado el tigre ella tipo la bitch me rayó un poco porque pensaba que iba a tener a ser la mano de algo me metían no me he reventado así que digo mira tiro bitch y fuera si bueno las pizzas y un poco paniqueadas esperamos el top 1 es dongi que yo es verdad tío el dongi caló duro eh caló hondo el dongi tío un coach y suficiente va a ser el top 1 for sure joder no sé dónde está bravo cuál era la época que se subía el 2 con hugong en vez del 1 que yo recuerde nunca pues había una season que sí no sé si a la anterior un momento pero vamos el final que lo hace si sube el top pero me parece una puta mierda la verdad yo creo que también si hubiera algo a ver tío atrás yo creo que no esto está bien joder extrañar a rodolfo joder que si lo extraño tío vale buenos pokes básico toro perfecto nada no te daba también yo creo que no te daba con la última era muy 50 50 ni eso yo creo que 40 60 yo marquitos huge host muchas gracias brother te informo de que me quedan 20 días para el vanapil por si quieres presentarte para olimpian y y votar a favor del servidor yo también sin jugar cual es la build standard de solo actual no hay build standard depende mucho del pick pues así que hace un carajo de tiempo no sé si era la 2 o la 3 el river no me acuerdo no sé yo si es super worth gastarse todo el kit ahí en esa mierda pues que nada porque la mana te estaba ahí mirando si deja de mirar y te viene a pegarte un 2 nada pero en plan renta bastante priorizar la mierda esa ya ya si no te digo que no priorices simplemente diciendo que eso igual el kit entero piche por lo menos guardate una habilidad o algo es que entre lo que gana tipo al matar bicho son como ya 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 y después son como mucha experiencia y luego te da si luego te da y luego te da bastante la mierda el obelisco ese pero cabrón como tanto como tanto como para vender un un blue entre comillas porque eso te lo podrían haber castigado que viene de la guerra que en el mural de reddit sin comentarios esparta que tienes ya full black zone en tuya vale carísima está bien dios como me gusta de una partida tío donde no tengo que decir la combat lo que toca hacer cada dos segundos menos mal cuando se van por ahí a hacer el polla con su proceso y tal ¿me realmente imitarlo directamente o en plan pararme con el totem de Warfare? ahí está bien lo que has hecho más que nada porque luego la wave va a ir a por ti y luego lo único malo es que te puede pillar el timing justo con su backcamps y te puede ir a robar si no vas tú luego después de hacer el push a las backcamps y esperar el blue, si el pago se te pone a hacer proxy pues se colea el jungler ya, que el jungler no es que te ha que estar al 100% cuando saca tu blue pero vamos si hay un zoom normal ahí ¿qué es esto? ay dios tío aquí le pingo asegúrame el blue y vete de aquí por favor dios mío tío menos mal ¿qué pasa vos brother? aquí tú eso te suda 3 huevos donde está el bamán ahora mismo eh... push proxy o sea que todo aquí tendría que estar en proxy aunque bueno acabado de la albacasura por ahí a round eh... igual te renta aquí rotar lo malo es que no tienes el 3 tienes que ultear maybe aquí yo hubiera ulteado yo creo y le caí ahí lo mataba ya full albaca y tenías otra vez ya el 3 uy ese 12 está muy cutrón ahí ten cuidado con el dash aquí ulteas bien vale no está mal buena doble eh... a ver no sé yo si habías visto albacasura ahí en ese... en esa minivacans o lo que sea ya viniendo de pegarse con el resto de tu equipo pero vamos lo podías haber intuido en cualquiera de los dos casos eh... robarle el blue y hacer proxy también era worth más que nada porque estás quitando farmeo porque su wave va a entrar a su torre y le va a robar blue y te llevas tu experiencia igualmente evidentemente la doble es mejor pero la play segura era blue proxy más que nada porque uno esa no es nivel 6 pintada muerto en el primer momento en el que bloqueo a anubis y dos no te asegura nadie que el 12 ese sea un cuajao y psicopata 993 vaya a desear ahí en las minivacs nada eso no te asegura nadie evidentemente está bien te lo has buscado tú las papas como quien dice pero eh... yo no me lo hubiera jugado tanto la jungla aparece pronto porque no había visto a loaka limpia y tal no lo había visto entonces digo bueno trateamos jungla porque no había paromba en mi jungla pero claro este bug bueno a ver te hace full breath play lo único malo que nivel 11 no voy a perfectar voy gladi ah full gladi eh... como está eso yo mira estos stats sabes mira estos stats physical protection uh... mucha vida ¿no? ¿lo han buffado eso? las 150 vidas están muy tocho ahora el teléfono tiene 650 a ver a ver la pasiva eh... por debajo del 60% le hace un kit ah... 15 más 24 de tus protecciones que yo pero con eso significa que va a ir full tanque eh... no ver full tanque ¿no? me hago un shift tipo lo que me queda de will es un peti eh... un discord y un... o sea un shifter un discord eso está bien yo un exos un poco otra muchas gracias por esos 5 brother gracias por ese prime suerte con las columnas tío muchas gracias después de coach ya es CS eh... como te has ido a cenar he metido al archer delante de ti pero vamos eh... si quieres me mando a tomar por culo y... y... y te meto a ti y ya está que yo que se está petardeada ahora ya está vale eeehm... uff eeeh uuuh esa ulti es muy mala ¿no? no lo ha matado igual evidentemente no pero... yo creo que habías escuchado al Vakashura ya a Raun o mínimo verlo en el mapa no, me he enterado me he enterado eeeh es que esto es engañoso yo porque no sé si lo has visto en el mapa porque es el modo espectador o porque se ha visto en la cámara ¿sabes? pero vamos yo hubiera holdeado ulti por ulti bueno no es worth para ti pero tampoco worth o sea es raro pero teniendo en cuenta que ha por encima que está contra un Vakashura y demás eeeh es más fácil matar un Vamana que un Wukong uuuh es que te has movido muy mal se han puesto ahí los míos perfecto después te tauntea la gasura si es más mal alguna mierda yo doble A muchas gracias por esos 12 meses brother appreciate ¿quién es el Vakashura ese? mi es muy malo cabrón que se taunteando me lo he encontrado un par de veces también también te digo que tu toro ha sido una mierda pero a ver ¿tú cómo habrías escapado de ahí realmente? ahí no tiras el toro te esperas te esperas y ya si esperamos ulti el Vakashura solo tienes que esperar ulti el Vakashura no te la puede jugar no te la puede jugar entra pasa que me ha parado yo guardo de nuevo También podrías haber tirado Previch Y luego te piras con el Águila En vez del Toro ya No te me quedes quieto yo si fallas una habilidad Eso es de tonto, tío Vale, lo matas a ese, nice A giro ahí No tiraba el 3, vale, menos mal Imagina porque no había nadie around Ahí robar la back Yo he robado la back y ya está Ahí te apodería otra vez con la ulti Ahí tenías que play safe Y ya robar back y te piras Me da muchos problemas eso, tío Pensad los culons de las ultis de la gente Que tal no los tengo memorizado Hombre Yo te recomiendo que pongas siempre Entre 60 y 90 Y que lo timees con tus habilidades y demás O que mire justo el tiempo Si eso es una mecánica O sea, es muy simple Pero a la vez es súper necesaria No es lo mismo O sea, para los activos y esos Tienen más cancha Pero es que Para estas mierdas, ¿ves? Si hubiera sabido De antemano el Qumlum Pues no hubiera hecho esa mierda Y ya está Yo, Ozory Bien sexy también Con esos 14 Muchas gracias, brother Tú también, te Pero yo más Lo siento Eh, que llevas El Pesti Al 2 Porque el Gladiator No sale con la Con los cuadraditos Eso hay debajo, tío Ah, bueno En Might es un bug raro Es que me perturba, tío Es que porque Porque ahí No sé, tío Cosas tan raras Tipo La idea de la Qumlum Esta Espérate Es básicamente Voy con dos ítems Y ya Si quiero puedo rotar medio ¿Por qué? No tengo defensa mágica Con estos dos Pero es que me da igual Tienen mucha vida, tío Me ha río del mago Literalmente Tienen muchísima vida Le tanqueas Es que eso, literal Le tanqueas dos Dos habilidades De tranques Y vaya petardeada Cada vez que pausas, eh Madre mía Vale, ya está, creo Ya está, ya está Eh, te recomiendo Que pusees Y te vaquees Y vayas a la gol ¿Vos te da el Pesti? ¿Cuánto es el Pesti? ¿1.000 o 1.100? 1.000 Ah, vale Pues ya está, pues eso Aquí vaqueas Vas para gol Pero bueno Decidirás de proxy Trolleada Igualmente El Imer estaba en base Que tampoco tenemos mucho Que hacer ahí, ¿sabes? Mira su teamfight Eh Si, o sea Mira Si no han empezado todavía la gol Ya podrías haber estado allí Con el Pestilence Y puedes intuir Que vas a perder la teamfight ¿Sabes? Porque tu equipo está cuajado O porque tienen 0 relics O lo que sea Pero Me hubiera gustado ver rotations Si últimamente veo pocas rotaciones En los coach Si en esta partida hay bastante peleas Por delante Y luego rotar aquí otra vez Al 30% del mana Sin el Pesti full Es que tampoco es que no necesite 100% El Pestilence, ¿sabes? Pero nunca sabes Que yo estaba cuajado Acabas he tirado un 2 al muro, tío Estaba por probando A ver si atravesaba Ah, por si atravesaba, digo Bueno Hace dos rankings Me ha tocado jugar Me ha tocado jugador táctico Freewing Ah, porque estaba en mi equipo Ah, vale Digo, cabrón ¿Quién me habla? No se falta respecto a esa manera, ¿no? Solo yo Eh, el de Stimix Ah, vale Dios El culo, tío Vale, buena call De pirómano Un blink aquí, ¿eh, no? A la frellita Ah, bueno Le ha gastado visto la otra Es que si blinqueas Creo que A ver, no que te mueres Pero Te pones en una situación de mierda Aquí ten cuidado donde caes, ¿eh? Yo no caería ahí, la verdad Y ahí tampoco Ya, ya, ya sé Bueno Te ha regalado el de esto Gratis Vale Y ahora ya no se pueden hacer nada Aquí tienes que hacer blue Ahí, ahí ¿Has visto para que si lo andas derecha No te puedes jugar? Y la freya, evidentemente Si no es un malito del carajo No va a estar ahí Está bien Ahora tiene full pasty Y el shifter al don, ¿no? Intuyo Eh, shifter al don me hago, sí Fu Otra wave Bueno No Never punished esto ya Porque No hay ningún objetivo que hacer Te van a robar como mucho eso El Ah, bueno Ni eso te roban Ni el escorpión Te roban Esta wave igual Puede sobrar Si el vacasura no se vaquea Tiene por detrás Tú no tienes ulti Aunque tienes beat Siempre te puedes ir con el 3 Pero bueno Un mal movimiento del 3 Y catazo Pero vamos Eh No está mal tampoco Que más da Eh, vale Full pasty Importante No te hagas el shifter del don ¿Qué te lo estás pensando ¿Qué? No te lo estás pensando Es que lo van a voltear Y a ver quién lo mata Por eso, ¿no? ¿Qué pasa, ninja? Luego se resube Luego se resube El saludito Te resube el video Esto son Buen content ¿Qué pasa, ninja? Yo blinquearía Uy, que rico Tigre, nice Puedes ultear ahora, eh, para chasear Y zonerar después Aunque bueno, ya han matado Ah, vale, no, entonces la call de ultim mala Eh No mises, nice Muro, no llega Tier 2 Muy ambicioso Ese vaca absurdo voy a morir Para la derecha, para la derecha Pensaba que iba para la derecha también Muro Joder, que cutre, cabrón Madre mía, madre mía, tío Tiene free shifters Back Te pones un guardita por ahí Around el fire Pim pam ¿Qué hace? Que tiene shell Nice Es muy buena esa, eh Baitear el tonto Pero V2, eh Está ultimo a cutre, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y el todo estaba llegando Un buen Buen tigre, though ¿Con cuánto ping juegas? Eh Depende del día Por lo general No veintipico Vale Uh ¿Qué te has comprado? Ah, el disco al 2 O al 1 Ah, no No, por la pista de partida, sí Es que ahora te cambian de la boy En plan ¿Qué llevan? ¿Nemean? No está mal No, breath play Breath play con el glifo Ah, breath play Pero igualmente Esto me lo estoy cambiando ahora Por un disco Creo que es mejor Eh Igual yo diría hasta Nemean Vamos Contra Freya Bueno, Freya no sé si el 2 Se considera básico Creo que no Bueno, contra Vamana Y contra Vacasura Igual me haría un Nemean Aunque el disco Viene mejor No, pero es que igualmente Me quedaría nada más Con un pecho de defensa Vásicamente Ya, ya, ese es el problema Que quita mucho la Quita mucho a Freya Que yo psicópata Está cuajado, tío Ese hombre es muy malo El Caducus No lleva Soul Litter El Stinix Si no se lo hubiera dicho Poco alfa Ya Same ¿Cuál es el mejor ping O los ping Que te recomiendo Que te recomiendo Que te recomiendo Que te recomiendo Quiero decir De 0 A 100 Más o menos Más o menos Más o menos 100 Dicho lo del guardia Cosas raras Aquí tienes que Yo hubiera Ulteado Yo hubiera ulteado ¿Por qué? Porque caes instant Y no miseas el 2 Evidentemente Si miseas la ulti Te jodes ¿Pero qué pasa? Si te tiran O sea Te gastan las bits Pero es que el pago Se puede estar curando Con la Freya Se puede curar con el Rodolfo Si Pero caes instant Por eso te digo Aquí no ultees Aquí estás tranquila Le hemos quitado Los más importantes Así que tampoco Hombre A ver Que el otro equipo Tenga Fire O sea No es que el otro equipo Tenga Fire Es que os lo quita Os lo quita a vosotros Y eso Molesta Pero Me sirve Que hayáis matado A la Freya Un nivel 20 Minuto 20 Tío Aleluya Cero cosas raras Tío Porque es la mala sensación De una Toxic En vez de completarse El El Nemean Es que es para noobis Pero es que Ese tío Es un poco Porque te está Haciendo una Toxic Archer No miras a mandar Esta partida ¿No? Sería un poco Aquí ve Cuidado Es que jugar Será mucho Ese tigre O sea Ese Águila No me quise Con metal Me vean ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero alguna razón? Que hacer de Toxic Te está privando De un ítem De vida ¿Cuánta vida Da la Toxic? ¿La Toxic Da vida? ¿100 o algo así? Sí, sí Hombre No te digo yo Que esté mal Evidentemente El ataque speed Penetracción Anti-healing Está fuerte Sobre todo Contra Apolo Anubis Y Wukong No sé si la decida ¿Habes la decida Allgame? No, no No creo No es que esté mal Pero creo que Hay más opciones Tochas Ya sé que el Nemean Cero Cabrón Pero es que el Nemean Esencial Yo creo Y más comba Mana Power Y te haces No sé Te puedes hacer Una Witchblade Te puedes hacer El Otro ítem De defensa mágica Tío Un Pestilen Incluso Vida El Onis No, no Hay que defender El Red Y en plan ¿Qué haces? Yo esto no sé Qué es Correcto O sea No te lo he comentado Porque está hablando De otra cosa Pero esto ¿Qué es? No, es que Literalmente El Iberi Dice No voy a dejarle Tener Red Mientras tiene el Fire Y es en plan Vale, este Red Está bonito por eso Genio No sé La verdad Me voy a arrancar Eh, no sé Tiene Tiene dos Tiene dos Bolas de De carne Ahí que no se mueven Tío Me cambié El Red Play por un Destrojinal Porque Como tiene una Freya Pues A ver Dalo al Tab Un momento Bueno Eh Si no A ver Espérate Otra vez Si no te hacen La Toxic Está bueno Claro Tienes que Nada Te hace Te hace Te hace Te hace En vez de la Toxic Yo creo Eh O eso O te vendes El Blackthorn Eh Si la Witchling No Quitarse el Blackthorn Es más rentable Está muy bien ahora ¿Sí? Sí, sí Ah Ah, creo yo Nada La Witchling No, pero vamos Te pillas el Nemean Y luego te pillas Un 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 Pez O algo así Yo creo Pero bueno El Blackthorn Está buena vida Un Oli o algo Incluso Un Un ¿Qué es? La voz Ah, qué bien Ah, qué bien ¿Me buscas algún Blink 3? ¿Maybe? y arche está escuajado voy a poner el babana es que están mal posicionados o sea como que confiar demasiado en que tu equipo vaya al file ahí les quedamos el tos esto es una troleada ahí tienes que pegarle al tos wow freya ultea nice vale metes el low esquivas bien el 3 toro ahí tienes que pegarle al tos for sure africasteado creo que no lo han gastado ni relix a ver ni relix se lo han gastado no lo han gastado me han quedado a kill y mir trolleando a basto si bueno a ver no se va a ese no se va a mal no tiras el toro todavía ahí tienes que tirar beach y águila vamos a skyrex par de free aquí aquí es bueno espectacular madre mía el bike a este tío no he preguntado pero ahí es 4 si si que hay el que no no a ti no verás el que que me ha dicho perdón no digo que el anubis potencial nuevo player de SPL no se esta gente es que no se ni lo que hace tío no se si es que estaba enfadado bueno me dirás tú o no se si es que estaba enfadado desde el lobby no estaba enfadado ni nada que va a mi me perturba mucho esto tío y esto es en diamante 2 así que tampoco no se cuánto dura tu partida Archer una de 35 a que hora te piras miguel 12-30 joder Archer para mañana brother si puedes ulti no caigas no caigas no caigas todavía toro yo tampoco tío ¿no lleva divines? ah no pero lleva doble nice bitch toro nice tranquilete ¿no llegan los? no ah si porque se gira nice durex estupendo bitch que cuaja ahí se demuestra ellos los players de mierda le tiras el 1 pero te yugea para el 2 ¿qué haces? si le acabo el 3 no se es muy perturbador tío la mejora de bitch caminin clutch apunta bandrude hey yo hubiera vaqueado a ver si vuelve full tío una mitad de vida no se cutre si estaban buscando con pie que algo raro si pero aquí que haces ¿sabes? al vacasura viene de tranquis y bueno si suda la polla pero recuerdo que está el equipo vivo ya tú vas a tener que vaquear llegar rápido con el piro pero vamos ya no le he soltado la manita a esto ni loco Robiper ¿estás? toro hay toro y te vas ahí te tienes que abrir a la pared de Charlu ya 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 sé que has visto la peña pero ahí y cuando los ves ulteas y ya o sea es la mejor situación de la peor situación en la que te has quedado vale nice nice vale ha salvado ahí más o menos está cuajado algo que seguramente digo bueno mal posicionado pero bueno ahí tiras el toro rápido en cuanto te salta tiras el toro rápido ahí para el blue y cuando veas los demás ulteas y te saltas a donde estaba en el y me dio el apolo que te ponga un muro y ya está si el otro equipo pasa al muro bueno mala suerte si no te salvas y lo único que haga está el ulti pero bueno que necesitamos para CS lo robamos joder por si por si de momento de momento guirex miguel ruiver y yo no sé si estás tú está el papito creo también está el box está el saúl está el marco hay bastante peña donde está aquí aquí tienes el toro de gratis lástima podrías haber blinqueado su dash puede darle todavía ya es muy grande esa ulti si tiene aegis te mueres tiras bici toro no worth ah bueno que la pola ha caído con ulti salvable lo matas a ese guacabón yo pensaba que lo matabas pero se ha notado el anti attack speed echamos 5 versus 5 in house no sé si hay igual hay estamos yo creo que no y algo que pasa king como suena el 1 no yo king muchas gracias hermano por esos 15 meses y ese ang ah y ese ang no se lo pregunte salen marcos salen ninja también vine house igual si que estamos a ver a ver miguel roiber yo kirex papito bok saul yanmarco ninja y me falta uno no se el que quiera jugar vamos yo creo que si estamos para 10 estaría mantequilla a ver a ver no tienes no tienes blink no te queda de otra manera aquí puedes ultear después de tirar todo el kit aquí a la ahí a la freya tenías que haber metido toro ya pero bueno toro y te piras para la zona del blue sabes en plan te hace un un derrape a la derecha y aquí ya perdón yo estoy si hay falta alguien más está alrededor sí sí aquí pierde ya a ver las bits de adorno cadea 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 no mueras cadea matters cadea matters uy a ver la partida por tu parte está muy bien simplemente pues me ha perturbado tu equipo la verdad sí que podía haber hecho varias cosas mejores vaqueos más óptimos rotaciones más on time y demás pero vamos los focus en la sinfa haya estado bien cuando has podido hacerlos en general el kit ha estado muy bien tirado prácticamente siempre quitando situaciones contra el vacasura porque es tricky con la ulti pues hay mucho hay mucho tiempo de ahí de incómodo sabes de si me tira metidme la tira no me la tira no sé qué las bits sí que es verdad que hay veces que podías haberlas tirado para luego salirte con el 3 y demás y algunas ultis precipitadas quitando el Bamanas yo creo que ninguna vaya pero bueno bien jugado en fase de líneas quizás eso un poco hecho de menos rotaciones pero bueno es que yo no querría rotar con ese equipo que me llevamos la verdad pero era lo necesario era lo necesario quizás se tenía que haber hecho un Brawlers para ganar la partida no es que estuviera bien pero simplemente para ganar la partida en vez del Shifters ¿sabes? anti-healing teníamos en plan entre el Divine ya pero no tenéis un Brawlers no tenéis ningún Brawlers y eso y eso igual tuviera venido bien yo creo que lo hubiera hecho simplemente para la partida por muy incómodo que estuviera con el Brawlers pero bueno así por lo menos se podía melear a la Freya de Trankis ¿por el Sister quizás? sí yo quitarla por el Sister creo porque igual quitarla por el Discord es demasiado risky ¿no? si tiene Beast la Freya te tira Beast al Tigre luego tú volteas el Pavo voltea o se tira a Egis estás desnudo ya no te da el culo a un pal 3 de nuevo no sé que te da Genji y tiene especies así que nada igualmente a partida está bien quizás unos Wars más Q3 y demás hubiera puesto yo ahí porque has puesto 5 Wars pero bueno la build bueno lo mismo voy a dar beneficio a la duda pero vamos no ir Soul Eater Caducus igual igual escúchame he jugado mucho con esa build y si tipo he tenido que hacer transición a esta build porque literalmente está injugable en plan nunca te vas a morir en línea vas a abusar bastante en el sentido pero luego en teamfight te vuelves putamente inútil metes menos no te da tiempo aplicar bien el healing tanqueas menos no renta nada y yo pero eso es porque estás jugando mal o porque de verdad lo crees así porque lo digo más que nada porque hay perspectivas o sea lo que te digo si juegas más la teamfight y vas con esa build evidentemente te va a ir mal eso es más más tranqui te permite más error entre comillas tipo esa build yo la he jugado muchísimo y esta me va a mucho mejor esa opción vale vale es que yo esto claro es que cuando lleva un año sin jugar es que no te puedo dar una opinión cien por cien sabes porque además ha cambiado el meta y demás y es por lo que veo pero vamos vale vale bueno voy a confiar en ti pero vamos yo creo que en la SPL se seguirá haciendo Kaduku soliter ya verás después tienes a no me acuerdo quién fue pero alguien en la SPL se hizo un Wukong con este Jotun de primero tío con Jotun de primero he visto he visto cosas agresivas demasiado agresivas incluso pero bueno ya que se hermano cosas raras hasta bien el gameplay en verdad hermano hasta bien solo que bueno un fortunate team